¿Cuáles son los hechos que hoy tienen al presidente desesperado? Si falta alguno, por favor, sumarlo. Los 15 mil millones que Benetti dijo que entraron a la campaña, pero que nadie lo reportó. Las maletas de Laura Sarabia. Se supone que eran tres maletas llenas de dinero. Nunca se supo cuánto era y por qué estaba en efectivo en su casa. La plata, el hombre Marlboro y el turco Ixaca. ¿Cuánto dinero fue? ¿Todo se quedó en manos de Nicolás Petro? El caso de la empresa de transporte aéreo Zadí de Ibagué, enredada en casos de una narcoavioneta. Las declaraciones del hijo de Petro diciendo que Petro sí sabía del ingreso de dinero de deudosa procedencia a la campaña. El apoyo de la mujer del narcotraficante alias Sobrino en el Casanare. Allá fueron varios congresistas del Pacto Histórico a hacer política. Comida, transporte y demás atenciones. ¿Con qué plata se pagó? La donación de FECOE por 500 millones de pesos a la campaña de Petro. Trataron de explicar que fue al partido cuatro meses después de haberla donado al ver que no podían donarle a una campaña presidencial del dinero. El pago a los 83 mil testigos electorales de Petro. ¿Cuánto costó eso y plata? ¿De dónde salió para ese gasto? ¿Por qué no se reportó al CNE? El llamado Pacto de la Picota donde se denunció que a cambio del apoyo a Petro ofrecían muchos entraran a la paz total.